Música Música No sé ya cuántas veces te dije que te amaba, que tú eres para mí Música Que todo lo que anhelo, mi casa de cielo, que no puedo vivir Si me faltan tus besos, que me llevan de ti Te siento acá adentro, que cuando no te siento, yo no puedo vivir Eres tú mi alegría, mi nota musical Tragancia inusitada, te veo enamorada Pero vio, no estoy más Música 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 Con esa cierta mirada, yo me acuerdo que yo soy suave, quiero abrazarte delante, para que aparezca tu vida, que no termine este amor, ahora que sea eterno. Gracias por ver el video.